Si ella supiera Lo mucho que yo la amo Si ella supiera Me daría todo su amor Si ella se diera cuenta Que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta Que yo la llevo dentro de mi corazón de amor Estoy seguro que me diera Toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera No hubiera dejado pasar el tiempo sin mi amor Te necesito Por favor escúchame Si ella se diera cuenta Que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta Que yo la llevo dentro de mi corazón de amor Estoy seguro que me diera Toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera No hubiera dejado pasar el tiempo sin mi amor Hoy la mundialista Rolando Serrano Y Rafael Rodríguez En Cúcuta Música Para el gerente A veces durmiendo Me hago el calor que te tengo Y cuando despierto Te busco y no estas allí Siempre Siempre me desvelo Contigo en mi pensamiento Pero es solo un sueño Lo que me hace yo sentir Si ella se diera cuenta Que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta Si ella se diera cuenta Que yo la llevo dentro de mi corazón de amor Estoy seguro que me diera Toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera No hubiera dejado pasar el tiempo sin mi amor Te necesito Te necesito Por favor Por favor Escúchame Si ella se diera cuenta Que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta Que yo la llevo dentro de mi corazón de amor Estoy seguro que me diera Toda su vida Toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera No hubiera dejado pasar el tiempo sin mi amor Si ella se diera cuenta Que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta Que yo la llevo dentro de mi corazón de amor Si ella se diera cuenta Que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta Si ella se diera cuenta CC por Antarctica Films Argentina